Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento escalofríos de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde, dónde estás? Música Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón